¡Hola mis catwalkers! Bienvenidos de nuevo a Catwalk. Yo soy Alexa y en este videito les traigo tres modelos de portalápices, portabrochas, lo que ustedes quieran poner ahí. Y es que es una técnica que estoy utilizando cartón, figuras geométricas, pero también tiene un acabado metalizado y de verdad que se ven increíbles. Yo no podía creer cuando lo estaba terminando cómo se veían, se veía tan tan real con esta técnica, se veían como si fueran de metal. Yo sé que les va a gustar esta técnica, no está nada difícil, así que vamos con el primer modelo de portalápices metálico y hecho de cartón. Vamos a hacer nuestro primer modelo, así que necesitas papel metálico, rezanador, lija, regla. En lugar de papel puedes usar pintura metálica, cartón, pincel, espátula, cúter, un compás y un lápiz. Vamos a ocupar cartón gris o cartón piedra, puedes usar papel cascarón, el mío es de 3 milímetros de espesor. Y vamos a empezar haciendo la base con forma de triángulo para formar el primer portalápiz. Así que traza una línea sobre tu tira de cartón, marca exactamente por la mitad y mide 3.5 centímetros, márcalo con tu lápiz. Ahora ajusta el compás a esta medida y dibuja el círculo, recuerda que es a partir de la mitad de la línea. Vamos a empezar a hacer el triángulo, de la marca que hicimos coloca tu compás ahí y marca hacia un lado y hacia otro. Une estos dos puntos y una con el borde de la línea. Y listo, la base de tu triángulo ya está lista. No te preocupes que voy a dejarles las plantillas para que copien todas las figuras, pero aquí les quiero mostrar cómo trazarlas para que sepan de todas maneras. Ahora para hacer los laterales marcamos nuevamente una línea. Ajusta tu compás al tamaño de la base del triángulo, coloca tu compás sobre la línea y marca con esta medida. Ahora haz lo mismo pero para el otro lado. Haz una línea de 9.6 centímetros y abre tu compás a esta medida. Colócalo en los trazos que hicimos y marca. Repite este paso en el otro extremo. Une esta marca con las dos anteriores y has formado así los laterales del triángulo. Es momento de cortar todas nuestras piezas, hazlo con cúter dando varias pasadas con mucho cuidado. No te estreses si no entiendes muy bien el proceso de cómo hacer los triángulos, acuérdate que voy a dejarles las plantillas. En total necesitamos la base y los 6 laterales. Empezaremos con el armado, así que necesitaremos silicón frío o pegamento instantáneo. Coloca un poquito de silicón en la base y sobre uno de los laterales. Como ves la forma geométrica te la irá dando sola, así que pega las bases de los triángulos juntas y rellena el hueco que se forma con otro lateral. Y así hasta terminar todo el portalápiz. Para que quede seguro rellena todos los huequitos con silicón frío. Es momento de usar nuestro rezanador. Esta pasta es la que se usa para compostura de baños o cocinas y la encuentras en ferreterías o tienda para el hogar. Esta pasta la usaremos para rellenar todos los huequitos del cartón y parezca hecho de una sola pieza. Yo me estoy ayudando de una espátula pero puedes usar tus dedos para ir metiendo la pasta en todos los huecos. Lo que hace esta pasta es que se hace dura después de 2 a 3 horas y después de eso se puede lijar. Yo usé esta de otro color sobre la primer pasta blanca, la verdad es que no era necesario usar tanta con un poquito de rezanador, queda muy bien. Así que hay que lijar hasta emparejar todo y queden todos los huequitos cubiertos. Como ves queda así y ya no tiene ninguna unión o hueco visible y no te preocupes porque se vea la pasta porque se va a cubrir. Eso sí, lija muy muy bien hasta que quede todo parejo. Yo lo voy a forrar y encontré esta bolsa de regalo metálica y como ves el papel va a funcionar excelente. Busca papeles metálicos aunque sea de bolsas de regalo o donde tú los encuentres para obtener este efecto. Así que vamos a usarla como papel decorativo y solamente la abrí con tijeras. Vamos a ir forrando todo nuestro portalápices así que coloca silicón u otro pegamento que tengas a la mano sobre una de las caras. Coloca la cara sobre el papel decorado que uses y corta todos los excesos con un cúter o un lexacto. Corta muy bien todo al ras y no te preocupes si te sobra alguna pestañita puedes pegarla al portalápices de esta manera para ocultar todas las orillas. Ve forrándolo todo hasta ir obteniendo el efecto metálico. Recuerda que tienes que colocar silicón frío en una de las caras, coloca el papel decorado y corta todo al ras. Por último pegamos la base de la misma manera. Y miren que lindo queda, en serio que parece de metal, el efecto me encantó y se verá increíble en tu escritorio. Este modelo es el más fácil de hacer y pegar y vienen los otros dos que las formas son un poquito más interesantes y tienen más triángulos. Estas serán con pintura acrílica metálica para que veas otras técnicas. Y vamos con el siguiente modelo, así que volvemos a partir de nuestra tira de cartón, traza tu línea a lo ancho y vuelve a ajustar tu compás a 3.5 centímetros para hacer el círculo. Ahora tienes que hacer otro círculo más pequeño, la medida no importa, mientras sea más pequeño. Donde cruza el círculo pequeño con la línea, dibuja otro círculo. Donde se cruza el segundo círculo con el tercero, en ese punto, dibuja otro círculo. Y donde se cruza el cuarto con el primero, hacemos otro más. Tú dirás, Dios mío Alexa, ¿pero qué estás haciendo? No te preocupes, acuérdate que les voy a dejar las plantillas por si no sabes muy bien este proceso, pero esta es una manera de hacer un cuadrado que quede perfecto, sin que quede chueco. Así que traza una línea justamente donde se juntan todos los círculos, que queda exactamente a la mitad y si unes todos los puntos quedará un cuadrado sin que quede chueco. Ahora puedes hacer los triángulos que lleva el portalápices, que son los laterales. Traza la línea base que hemos hecho en todos, ajusta tu compás a la medida de uno de los lados del cuadrado, sobre un extremo coloca tu compás y marca y vuelve a repetir este paso del otro lado. Sin mover la medida del compás, colócalo sobre una de las medidas y marca. Haz lo mismo en el otro lado. Ahora une los tres puntos y ya tenemos un triángulo. Y volvemos a cortar nuestras formas con cúter, hazlo con mucho, mucho cuidado. En total necesitas cinco cuadros y ocho triángulos para armar este modelo. Empezaremos a armarlo, toma un poquito de silicón y toma un cuadrado. Coloca un poquito de silicón y pega uno de los triángulos. En total vamos a pegar cuatro triángulos a la base y en los huequitos vamos a colocar los cuadrados. Recuerda que la forma se irá dando sola mientras vayas pegando los triángulos y los cuadrados, estos se embonarán prácticamente solos. Ahora en los huecos que se forman pega triángulos y así terminamos de formar este modelo de lapicero. Recuerda que lo tenemos que rellenar para que no se ven los huequitos del cartón pegado, así que usaremos nuestro rezanador, usa una espátula o tus dedos. Rellena muy muy bien todos los huequitos, acuérdate que esta pasta es para reparar el hogar como cocinas o baños y déjalos secar durante tres horas para que se haga duro, ahora sí es momento de lijar. Compra una lija como esta de esponja y así será mucho más fácil, hay que dejar todo muy bien pulido y liso. Cuando termines es momento de pintar con pintura metálica y listo ya hemos terminado nuestro segundo modelo que es metálico pero con un efecto diferente por la pintura. Por ahí vi que quedaron unos huequitos visibles así que por esta razón es muy muy importante cubrirlos muy bien con la pasta para que el acabado quede lo mejor posible. Se verá increíble en tu tocador, escritorio o donde tú quieras ponerlo. Y vamos con el último modelo, este es el modelo más interesante de armar pero el resultado final de verdad que vale la pena. Y vamos a dibujar nuevamente nuestra línea sobre la tira de cartón, dibuja un círculo de 3.5 centímetros de radio como hemos hecho en los otros dos y donde se cruza la línea con el círculo coloca tu compás y dibuja una marca. Haz lo mismo pero ahora del otro lado y repite estos pasos pero ahora del otro lado del círculo y simplemente une todos estos puntos que dibujaste. Y así de fácil hacemos un hexágono que quedará muy derechito. Si no acuérdense que las plantillas se las dejo abajo en la descripción. Para hacer los triángulos vamos a hacer nuestra línea y sin mover la medida del compás colócalo en un extremo y marca y vuelve a repetir del otro lado. Donde se junta la línea y la marca vuelve a dibujar hacia arriba y une estos tres puntos. Y así de sencillo hemos hecho otra vez un triángulo. Corta todas tus piezas con cúter y ahorita te muestro cuántas necesitas en total. Necesitas un hexágono que es la base y los 36 triangulitos pequeños. Vamos a pegarlos así que empieza a pegar con silicón los seis triángulos a la base. Donde se forman los huecos hay que rellenar con otros triángulos. Repite esto hasta cubrir todos los huequitos. Ahora vamos a pegar otra hilera de triángulos acomodados pero hacia arriba. Sobre los huequitos rellena con otros triángulos. Como ves el proceso es repetir muchas veces el pegado de estos triángulos hacia arriba y hacia abajo hasta usar los 36 triángulos en total. Hay que rellenar con nuestro rezanador todos los huecos. Este es un poquito delicado así que debes de tener mucho cuidado ya que tenemos varias uniones y no se vaya a romper. Déjalo secar y lijamos todo como los demás. Es momento de pintarlo. Este decidí que fuera color plata para tener los tres colores metálicos. Oro, plata y bronce y así completar el juego de los tres portalápices. Creo que quedan muy muy lindos y será un muy buen toque para tu habitación. Me encanta esta tendencia en metálicos. Déjame en los comentarios cuál es el que más te gustó. Espero que te haya gustado este videíto. Por favor si te animas a hacerlos ya saben que me encanta ver sus fotitos. Así que mándamelas a mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram. No se te olvide seguirme por ahí. Y por favor no olvides suscribirte al canal, regalarme una manita arriba y compartir este videíto con más personitas que les encanten este tipo de manualidades. Recuerda que yo soy Alexa. Me despido. Bye. Chau.